Cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Si has sentido la necesidad de cambiar el tamaño de los pentagramas, ya sea porque estés trabajando en MuseScore o porque estés trabajando en Finale, te lo voy a explicar en este episodio. Cambiar el tamaño de los pentagramas, a veces porque los quieres más pequeños, unos más grandes que otros, o porque en general deseas cambiar el formato general de tu página modificando el tamaño de los pentagramas. Cualquiera sea el motivo, acá lo vamos a resolver. Si tú te dedicas a enseñar la música o a estudiar la música, Aula Musical es un espacio para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Vamos a mirar entonces acá en Finale. Lo primero que te tengo que aclarar es que cambiar el tamaño del pentagrama no es cambiar el zoom. Por ejemplo, acá cambiamos el zoom con control más o command más, mira, o con el menos. Command más o control menos. Cambiar esto es cambiar solamente la apariencia en la pantalla de tu computadora, pero no modifica la forma como lo vas a imprimir. Eso es lo que vamos a detallar en el día de hoy. En Finale lo vamos a hacer con la herramienta que se llama Page Layout en inglés, comportamiento de página o configuración de página. En español se llama maquetación de página. Activas esa herramienta y mira que acá tienes un menú al final llamado precisamente cambiar tamaño del sistema o pentagrama. Inicialmente vas a ver acá una indicación del 100% y un resultado final del 85%. De esa manera te haces una idea de cuál es el tamaño estándar que utiliza Finale en sus documentos predeterminados. En este momento tenemos un documento predeterminado abierto en pantalla. Esta partitura la podrías modificar, por ejemplo, subiéndole el porcentaje 120% y mira que le aumenta también el tamaño abajo. Míralo ahí. Esa es la manera. Voy a darle control Z. Mira, por ejemplo, un tamaño de un score. Generalmente podría venir de este de ese tamaño. Eso lo vas decidiendo tú cuando estás configurando cada formato de tu partitura. Vamos entonces a mirar en el caso donde necesitas dos pentagramas. Cuando tienes dos pentagramas, uno más grande que otro. En ese caso sí te recomiendo utilizar esta herramienta que en versiones anteriores de finales es un símbolo de porcentaje y es la herramienta que se llama cambios de tamaño. En este momento la puedes activar cuando tienes varios pentagramas y deseas uno más grande que otro. Le das clic al de la parte superior, por ejemplo, y mira que ahí podrías cambiar Z a un 70% por ejemplo. Es frecuente a veces encontrar una partitura de un pentagrama guía y abajo un pentagrama principal. Esta sería la manera de cambiarle el tamaño a uno de los dos. Vamos a mirarlo ahorita cómo sucedería en MuseScore. Vamos a hacer el cambio desde el inicio. Damos clic derecho en el pentagrama sencillo y mira que hay una opción que dice propiedades de pentagrama o parte. Das clic allí. Si quisieras un 150% le damos a aplicar y mira que lo cambia absolutamente todo. Si quieres un 80% aplicar y mira que lo reduce todo. Vamos al 100% y ahí estaría el tamaño predeterminado. Y si lo vamos a hacer con dos instrumentos, ya te lo voy a mostrar a continuación. En MuseScore la forma de cambiar tamaño. Clic derecho y vienes acá a propiedades de pentagrama o parte y mira que se te abre esta ventana. La ventaja que tenemos acá en MuseScore es que puedes desplazarte hacia arriba o hacia abajo de los diferentes pentagramas. Y en este momento me ubico en la flauta piccolo. Y allí le ajustaría el tamaño que desee. En este momento, por ejemplo, si quisiese que estuviera al 80% la flauta piccolo. Y me voy a ir para el piano al 128%. Mira ahí para que se te haga más evidente el cambio que acabo de hacer. Si este contenido te parece interesante y conoces a alguien que le pueda gustar, pues compártelo este canal para que se suscriba y seamos muchas más personas en habla hispana aprendiendo a través de la música. Y te voy a dejar al final de este video otro video en donde te explico cómo construir una plantilla. Determinas todos los ajustes que necesita tu documento y lo configuras para tus siguientes partituras. Si tú te dedicas a estudiar la música o enseñar la música, Aula Musical es un lugar para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical.